Creo que la gente boliviana se sienta más orgullosa de ser boliviana. Creo que es un orgullo en nuestro país, nuestra gastronomía. No tiene nada que envidiar de cualquier parte del mundo y, bueno, que siga creciendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Constanza Covalenco. Estoy muy agradecida por estar acá. Les voy a contar un poco de lo que hago y a lo que me dedico. Para empezar, soy bailarina de danza contemporánea. Amo la danza, todo lo que es cultura. Es por eso que trabajo ahora en UPB como coordinadora cultural. Me dedico mucho al tiempo que hago a escribir artículos. También me encanta hacer videos. Me gusta estar en contacto en redes sociales con todos ustedes. Y al mismo tiempo leer, dibujar, escribir. También he estudiado gastronomía, así que estoy muy contenta de estar acá. Y agradecida con la invitación que me ha hecho Asafrán. Y, bueno, voy a degustar un delicioso plato. ¡Guau! La comida en mi vida significa todo. Realmente a quien no le gusta comer un delicioso plato. Significa, yo creo que para todos, mucho por los momentos, por las emociones que se encuentran. Y para mí es un arte, ¿no? Porque tiene temperatura, juega con los sentimientos, con el gusto, con el tacto. Es una magia. Bueno, diría que me quedaría acá en Bolivia porque me encanta la comida. Pero también por mis raíces rusas. Me encantaría conocer Rusia, la comida. Mi mamá siempre ha preparado deliciosos platos y me encantaría probarlos. Bien, acá tenemos el plato en base a puerros, que es uno de los platos característicos del restaurante. Este es el pan de la casa, elaborado a partir de masa madre, harina, agua y sal. Y es acompañada con mantequilla y coco. ¡Qué rico! Gracias, provecho. Mucho gracias. Bueno, me encanta la comida de la India. He tenido la oportunidad de conocer varias personas de la India que cocinaban vegetariano. Es ahí donde me enamoraba de la cocina. Realmente es muy completa y tiene de todo. Y más que nada en Bolivia tenemos realmente un montón de alimentos como para no comer carne. Pero, un plato favorito que tengo es en sí uno de mi mamá, que me trae un recuerdo a la infancia. Y es súper simple. Son papas cocidas. Y a tal punto que les he pedido que me lo enseñe y que me lo hago cada vez que puedo. Pican la cebolla, tienes el ajo picado. Todo eso salteado con papa cocida. Un poco de carne, hojas de laurel y crema. Ese es todo el plato y es delicioso. Se llama charcó, que es un plato ucraniano. Bueno, prácticamente el hecho de no comer carne viene por una parte de salud. Creo que el principal causante de cáncer y enfermedades en el mundo es lo que más comemos, que son los lácteos y las carnes. Y creo que tenemos todo como para no comer. Pienso que también todo exceso es malo. Entonces, de alguna forma, no sé si, ojalá pueda ser vegetariana, pero de todas formas, cuidarse y no ser excesivo con la comida es bueno también. Bueno, me encanta cocinar. He estudiado gastronomía. Es por eso que también me gusta el arte de la cocina. Lo disfruto mucho. Vivo en un lugar muy pequeño, así que me doy formas de hacer de todo en un horno chiquito, todo chiquito en miniatura, pero me encanta. Y más que nada me encanta experimentar un poco con la comida y la preparación. No me gusta seguir una receta en sí, pero bueno, disfruto de todo. Uy, el vino, la cerveza. En sí, me encanta mucho el frangélico. Es una bebida que se lo toma como el whisky a las rocas, pero es como un licor de avellanas, que no es tan dulce y es delicioso. La mejor dieta es comer. Eso es lo que pienso. Mientras más comes, unas seis veces al día ya estás en dieta porque es la mejor forma de mantenerte en forma. Obviamente cuidando mucho lo que vas a comer, no comer mucho frito, etc. Pero disfruto, disfruto la comida y como todo el día. Bueno, en cuanto a la comida boliviana, a mí me encanta todo lo que se está haciendo. Se está fusionando un montón, se están haciendo nuevas versiones de platos, manteniendo nuestra tradición, que es lo más importante en nuestra cultura. A mí me encanta. Y más que nada que la gente boliviana se sienta más orgullosa de ser boliviana. Creo que es un orgullo en nuestro país, nuestra gastronomía. No tiene nada que envidiar de cualquier parte del mundo. Y bueno, que siga creciendo. Vino. Sin picante. Verdura. Mate con porito. Bueno, chicos de azafrán, un gustazo. Es un gran equipo, me encantó. Y muchas gracias por la atención. El regalo, la comida, todo está genial. Así que voy a curiosear qué hay adentro. Oh, wow. Azafrán. Es de la República. Qué rico. Aquí voy a anotar mis recetas. Está genial esto. Ya les voy pasando tics. Gracias, chicos. Oh, gracias azafrán. Muchísimas gracias. Me encantó. Esto me sirve muchísimo para el trabajo, para llevar la receta y obligarme a cocinar más seguido. Gracias, chicos. Un besito. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.